y qué tal youtubers bienvenidos a este es su canal MozyInver92 en esta ocasión les traigo un unboxing acerca de un cable de tipo C de carga y sincronización de la marca Adata ya había tenido uno anteriormente a este pues me pareció de muy buena calidad y por eso les traigo el unboxing es un metro 3.3 pies de 480 megapíxeles la tasa de transferencia y de diseño metálico como pueden ver esto pues nos ayudó bastante a la hora de la durabilidad porque pues de ser un diseño metálico a ser un diseño nule si hay mucha diferencia aquí podemos ver pues solamente las características básicas o esenciales dice que pues es un cable de tipo C a tipo usb tipo A bueno más bien usb A que es la entrada normal que todos conocemos a 2.0 muy importante recalcarlo y bueno en la parte izquierda pues tenemos nuevamente la la mención de que para el equipo o para el escritorio de computo es de tipo A y para el celular es de tipo C parte izquierda no tenemos nada en la parte baja tenemos solamente los logos de reciclaje de certificaciones y demás vamos a proceder a abrir el paquete para que visualicemos que es lo que nos incluye como siempre les dejo los links en la descripción para que si ustedes lo quieren comprar lo hagan les dejo los links que a parecieron más baratos y de mayor y más fácil acceso más bien vamos a sacar el cable del blister para ver qué es lo que nos incluyeron que de hecho solamente es una pequeña tarjeta de garantía vienen las limitaciones y anulaciones de la garantía cosa que ahorita nos interesa mucho y bueno lo que si nos interesa es el cable vamos a visualizarlo nada más que nos permita esta cámara que enfoque bien el conector tipo C para visualizarlo vamos a ver si enfoco un poco mejor creo que no nos va a ayudar mucho ahí creo que se ve un poco mejor ahí enfoco un poco mejor listo y el tipo A usb tipo A o el normal genérico que todos usamos 2.0 se puede ver que donde tomas el cable es de tipo metálico y como les digo realmente se ve de muy buena calidad tanto el cable como ese hule que va después del conector en color blanco que hace que tenga mayor durabilidad que no se doble tanto y pues aquí pueden ver el grosor también del cable pues un cable de alta velocidad de usb 2.0 espero les haya gustado este vídeo tutorial pero vídeo unboxing si fue así suscribas a este su canal música 92 y pues hasta la próxima un saludo